¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer como siempre poder acompañarlos, lista como en cada ocasión con los detalles y la información meteorológica. Sobre todo destacando estas condiciones de escasas nubes que hemos estado experimentando en buena parte del noroeste del país, sectores del norte a lo largo de la región noreste, aunque es importante destacar por supuesto la llegada de este sistema frontal hacia el norte y noreste del país que estará generando cambios importantes, sobre todo el incremento de la nubosidad, el descenso en la temperatura y las áreas de precipitación además del factor viento hacia estos puntos. También observamos áreas de lluvia en puntos del sur y sureste del país, pero esto por una onda tropical y el flujo de humedad que ingresa tanto del Golfo como desde el Pacífico. Si nos vamos de lleno al panorama para Tampico durante este sábado, cielo medio nublado y las áreas de lluvia, el estado de Tamaulipas será uno de los que también, pues digamos se verá afectado tras estos cambios climáticos precisamente por la llegada de este sistema frontal. 21 con 28 los valores que estaremos alcanzando. Domingo con cielo soleado, máxima de 31, esto también para el lunes, el martes cielo medio nublado y algunos chubascos en un 30% no se descartan. 24 con 30 los valores que estaremos alcanzando. Ciudad Victoria con cielo soleado, 17 y 30 este sábado, 34 para domingo y lunes, un cielo soleado. En Reynosa máximas de 30, 33, cielo soleado con escasa nubosidad, Nuevo Laredo con 30 grados, 34, 35 domingo y lunes, y el cielo soleado también va a estar presente a lo largo de este fin de semana. Prácticamente en el estado de Tamaulipas para este sábado un cielo parcialmente soleado con mínimas de 16, 18 grados, 21 la mínima en Tampico y máximas de 28 a 30 grados centígrados. Hasta aquí los detalles y el reporte que gusta saludar, los que tengan un excelente fin de semana.